¿Qué es la gente? Hace poco he empezado a dar clases de spinning. Como voy con mi hija normalmente, que andará por aquí, pues llegamos tarde. Estábamos allí, llegamos al gimnasio, ilusionados, nos habíamos apuntado. Y nada, estábamos allí, buscando dónde estaba la cola para entrar a la sala y ya estaba todo el mundo dentro. Atravesamos esa puerta que habíamos visto tantas veces desde fuera. La puerta la atravesamos y estaba todo el mundo allí, maravilloso, con su equipación fantástica, todos allí. Pedaleando muy bien, ¿no? Yo, junto con mi hija, entramos al fondo, vimos a la monitora y por romper un poco mi timidez, que soy tímido, aunque, pues, le dije, nosotros, esta es la primera vez que venimos a spinning, que no sé qué es lo que hacen, ¿no? El caso es que ella nos miró y dice, ¿qué sois los terrones, no? Efectivamente, éramos los últimos, no quedaba nadie más, quedábamos nosotros dos. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegamos allí, nos dice directamente, nos mira fijamente a los ojos y nos dice, ¿traéis calas? Yo le miré fijamente a los ojos y le dije que, como no sabía lo que era, probablemente no, no atraía. Y dice, bueno, pues entonces hace falta, seguramente hace falta bridas. Teniendo en cuenta la tradición del rocío que hay por aquí, por Sevilla y demás, yo solo me imaginaba cómo nos iban a poner unas bridas para montarnos en la bicicleta, algo que me inquietaba bastante. Al final descubrí que era una cosita que se pone en los pies para que no se te saquen los pedales. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Ella solicita, amable, comentó a los compañeros que si había alguno que tuviese calas, que se cambiase de bicicleta porque no había bicicletas con bridas allí. Estaban todos allí, con un ritmo endiablado y maravilloso, unos cuerpos perfectos y una equipación absolutamente endiablada también. Se bajaron prestos, nos cedieron las bicicletas que tenían bridas, que son las cintitas estas de los pies. El caso es que nos dijeron cómo teníamos que montarnos en la bicicleta. ¿Me vas a decir cómo se montaron en bicicleta? Pues sí, tiene dos técnicas. O sea, nos estuvieron explicando cómo había que subir, bajar el sillín, el manillar. Yo puse cara de que controlaba la situación por aquello de la timidez y demás. Descubrí luego que tenía que haber hecho más caso porque el sillín lo puse demasiado alto y demasiado hacia adelante. Bueno, el caso es ese que empezamos allí a pedalear, ¿no? Y digo, mira, perfecto, me había tocado una bicicleta del fondo y yo estaba tranquilo porque era una situación nueva, estaba en un sitio que no conocía y me habían puesto en la parte de atrás. Y digo, perfecto, maravilloso, así no hago el ridículo demasiado y demás. Bueno, pues la monitora empieza a explicarnos, mi hija estaba en otro lado de la sala, yo la miraba atenta a ver qué estaba haciendo. A esto que la monitora empieza a explicar la situación, tienes que hacerlo de esta forma, tienes que hacerlo de esta manera, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar el entrenamiento. Yo allí, vale, perfecto, me ajusto, me subo, ¿no? Empiezo a hacer lo que hacía la gente y dice, ahí tenéis la ruedecita para subir la fuerza de la bicicleta, para bajarla y demás. Vale, perfecto. A esto que de repente dice, venga, ya está, este es el momento, vamos a empezar el entrenamiento. Y empieza a sonar la música. Seguís el ritmo de la música, todo el mundo ahí, yo sudando, ya estaba sudando y acababa de empezar. O sea, el caso es que llega un momento en el que apagan las luces, para mi tranquilidad, se apagaron las luces y digo, estupendo, no me van a ver, qué bien, ¿no? Y apagan las luces y encienden unas luces fluorescentes. Antonio, vamos a ver si… A que no sabéis lo que se veía reflejado en absolutamente todos los espejos de la sala. O sea, es el único que una luciérnaga gigante llevaba esta camiseta y pedaleando y se veía aquí al fondo, ya está, ya está. Creo que ha quedado claro. Fue horrible porque todo el mundo veía lo que estaba pasando. Cuando veía mi cara de dolor, cuando decía, venga, ponernos de pie. Y yo estaba, y cada pedalado hacía, y me acordaba de que había puesto el sillín demasiado alto y demasiado para adelante. Entonces, ¡hue, hue, hue, horrible! Bueno, pues nada, resulta que en medio de esa situación, pues, digo yo, Dios mío, esto es la situación, lo peor que estoy viviendo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que ahí estaba todo el mundo con una botellita y demás. Yo había llevado mi botella, que la tenía aquí en la bicicleta, maravilloso. Y dice, venga, vamos a refrescarnos, vamos a hidratarnos después de una sesión absolutamente agotadora. A los diez minutos yo tenía claro que no iba a volver nunca más a una clase de spinning. El caso es que cuando estaba allí, dice, venga, vamos a hidratarnos. Y yo veía a todo el mundo, con esos cuerpos y esos movimientos ondulatorios fantásticos, que hacen así, alargan la mano, y había un sitio en el manillar donde estaba el agua. Y yo miraba a todo el mundo bebiendo agua y veía, con los pies enganchados, con las bridas y la botella a lo lejos en el suelo, horrible. Bueno, el caso este, no os aburro más con esta historia, que terminó la clase. Y cuando bajé, absolutamente convencido de que no iba a volver. Llegué a la monitora, los que estaban al lado me felicitaron. ¡Qué bien lo has hecho! Digo, bueno, cuando tuve que la bicicleta había que verme. ¡Qué bien lo has hecho! ¡Ha sido fantástico! Tienes que... Me corrigieron cosas, la monitora me apoyó, me orientó y demás. Y yo ya tenía la esperanza, digo, le voy a preguntar a mi hija a ver si para ella ha sido un infierno como esto, y así ya no volvemos más. Y digo, ¿qué tal te ha parecido? Y dices, la mejor clase de mi vida. ¿Reservamos para la semana que viene, no? Y digo, por supuesto. El caso... Probablemente, al llegar por primera vez a un evento como Wordpress, al salir de la zona de confort... Perdón, es que ayer estuvimos... Hasta... Lo voy a poner aquí para no agacharme más. Sentiréis cuando venís por primera vez a un evento que probablemente sintáis lo mismo que yo sentí cuando fui por primera vez a Spinning, ¿no? Yo estaba convencido de que no iba a volver, pero el hecho del apoyo de los compañeros, la orientación de la monitora, las risas hacia los vestuarios comentando la situación, hizo que me sintiese bien, ¿no? Entonces, esta WordCamp la hemos definido como una WordCamp de introducción donde la comunidad Wordpress, todos los que están aquí, todos los veteranos y demás, pues apoyan, orientan y llevan de la mano a los nuevos. ¿Hay muchos nuevos por aquí? Bueno, joder, qué de gente. Pues, de forma que todos os sintáis... ¿Tú eres nuevo? Sí, súper nuevo. Esto está escacharrado ya, está caducado. Bueno, pues, la idea es eso. Hemos definido esta WordCamp, la hemos estructurado para que os sintáis apoyados y para que veáis el tipo de comunidad que es y para haceros disfrutar un poquito de todo y que sepáis que esto es fantástico y maravilloso. Os preguntaréis por qué he puesto aquí una toalla y una botellita que viene en vuestra mochila, ¿no? Decía Douglas Adams en la guía del autoestrumpista galáctico. ¿Conocéis ese libro? ¿Sí? Perfecto. Decía que lo que hay que llevar siempre cuando vais de viaje es una toalla. No voy a entrar en detalle, pero una toalla sirve para todo. Es maravilloso, podéis arropar con ellos, podéis hacer un montón de historias, podéis secaros las manos y podéis pedir auxilio y demás. Una persona definía a Douglas Adams a una persona que llevase toalla una persona confiable. Entonces, como cuando él decía que lo más importante era llevar una toalla hacia cualquier sitio, pues simplemente os damos una toallita para que recordéis que hay que salir de la zona de confort y llegar a sitios. Y espero que disfrutéis de esta WordCamp y recordéis esto, damos una mochilita para que metáis la toallita y una botellita para que bebáis y la pongáis en el suelo cuando hagáis spinning. Bueno, bienvenidos a la WordCamp Sevilla 2022. Mi nombre es Miguel Ángel Terrón y junto con el equipo de organización hemos montado esto y esperemos que los que venís de nueva volváis y los que ya habéis venido, que la habéis disfrutado y que hay mucha gente que organice y demás, pues que sigáis disfrutando de la historia.